Buenas tardes, Jorge. En esta economía tan difícil, el Departamento de Agua y Energía hace todo lo posible para reducir las tarifas de sus clientes y al mismo tiempo crear más empleos y mejorar el medio ambiente. Esta familia ha sido bendecida con este programa. Los dueños de esta vivienda concuerdan con esta dependencia pública al asegurar que reconocer la eficiencia de electricidad es la mejor manera de ahorrar dinero y luz. Por goza, apoya a este programa. La verdad es que en estos tiempos todos están tratando de ahorrar y conservar y con este programa vamos a bajar la tarifa para los residentes que usan electricidad. Lo hemos hecho para agua también y es algo donde todos ganan. No, pues estamos trabajando por este, hemos caminado buscando que la gente se una para que se pueda ahorrar energía por los trabajos verdes, porque la gente se prepare, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Que el futuro es para ellos. Este es un tema que ha estado causando polémica ya que no solo afecta a nuestro bolsillo, sino que también afecta al futuro de nuestro planeta y a nuestros hijos que vivirán en él. Para Abraham Hernández, este programa significa aún más, ya que después de dos años sin trabajo, finalmente obtuvo un empleo con un salario justo. Por ellos oí de este programa hace dos años y medio, me dijeron que vaya a escribir mi nombre en un libro. Fui como a las seis de la mañana, fue un día entre semana y puse mi nombre en este libro y no sube de qué se trataba, pero ya después empecé a aprender de qué se trataba el programa. Y fui cada tres meses a firmar este libro y ya dos años y medio después, aquí estoy, voy a empezar el lunes que viene y estoy bien orgulloso por eso. Rito Venega es un integrante de la organización Repower LA y nos dice que este programa le ha cambiado su vida. Ha cambiado inclusive la vida personal de mi familia en muchos aspectos, ya que teniendo este trabajo he podido conseguir otras oportunidades para mis hijos, para mi esposa y para mí mismo. Jorge, hasta el momento este programa es exclusivamente limitado a las personas de bajos recursos, pero la meta es de brindárselos a todas las personas que deciden aprovechar este programa. Desde la ciudad de Los Ángeles, les reportó Abraham Peña, Noticiero Global TV, Uniendo Familias.